Cuando alguien compra un automóvil, lo primero que piensa es en adornarlo con accesorios que se encuentran en un poralizado. Por ejemplo, cobertores, platos, forros de timón, pestañas y otros accesorios. Pero lo que no piensa son en las famosas neblineras. Aunque usted no lo crea, debido a la topografía del departamento de San Marcos, hay lugares que se mantienen con la neblina baja, por ejemplo la carretera que conduce a la zona costera. Según relatan los conocedores, las neblineras han salvado vidas. La importancia que puede ayudarnos según el proceso, el transcurso de la noche, que muchas veces las personas viajan en la noche, sea a la zona costera o van a la capital. Durante el transcurso de la noche, en ocasiones la neblina se forma un tanto muy espesa, entonces si no poseemos buena luz, no vamos a poder tener una buena visibilidad. Entonces las neblineras son una importancia tan grande, lo puede conseguir en otro lugar, si no lo consigue aquí le ofrecemos de buenos precios, tenemos diferentes precios según el tamaño, la calidad de neblinera que busca. Muchas veces los dueños de automóviles piensan en tener chilero el carro y esto hace a que se preocupen por comprar calcomanías de diferentes estilos, aunque no tengan para gasolina. Pues en las calcomanías, según la persona gusta, según él guste su diseño, puede traérnoslo y nosotros se lo sacamos o si gusta simplemente adornar su carro, puede venir con nosotros, nosotros le podemos, según nuestra experiencia, darle una ayuda para que su carro se pueda ver de la mejor manera y pueda tener un enfoque así especial, ¿verdad? El poralizado de los vidrios es un aspecto que les gusta a los pilotos. Según ellos, les da estilo, pero eso sí, tienen que saber escoger para que no se arruine luego. Siempre se les da escoger, ¿verdad? Porque siempre y cuando, ¿verdad? Uno teniendo esto de la sinceridad de que le puedo poner tal polarizado a tal precio, pero no le va a funcionar de tal manera o se le va a rayar. Entonces tenemos polarizados económicos, tenemos 3M, Fotograde, Ray-Ban, son polarizados un tanto, un poco caros, ¿verdad? Pero sí especiales. Ahora también le ofrecemos lo que es el 3M genérico. Ahorita estamos trabajando con este 3M genérico que nos sale bueno, es americano y casi tiene la misma función de lo que es el 3M, a diferencia de que no nos trae la marca, ¿verdad? Dice que dentro del automóvil no puede faltar el silicón, una esponja y un aromatizante. Giovanni Robles, Josué Ardiano, 4 News.